Inicia una nueva jornada de entrega correspondiente a los alimentos escolares. El secretario de Educación anuncia detalles de esta jornada, resaltando la importancia del bienestar de cada joven. Le informo a la comunidad educativa de Barranca Bermeja, se estará haciendo entrega del paquete alimentario escolar. Esto es de un programa social del Estado, en el cual estaremos haciendo esta entrega de estos alimentos para mejorar la nutrición de nuestros niños beneficiarios del programa. Quiero invitar a los padres de familia, acudientes de cada uno de estos beneficiarios para que se acerquen y estén atentos a la circular donde se les dice cómo es la logística de entrega de los mismos. Es importante que las personas favorecidas tengan en cuenta que deberán portar el documento de identidad del estudiante o la circular entregada por la Secretaría de Educación del beneficiado. Les pido que a cada uno de ellos que tengamos autocuidado, recordemos que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Tengamos todos nuestros tapabocas y nos acerquemos a los colegios en el día que nos corresponde para recibir el paquete alimentario. Preocupémonos por nuestros hijos, llevemos estos paquetes para el beneficio de ellos. Asimismo se deberá aportar el tapabocas y respetar todas las medidas de bioseguridad de acuerdo al pico y cédula establecido para el PAE.